Amigas y amigos legisladores, Coahuila honra y México honra a Miguel Ramos Arispe por haber luchado por hacer notar un país que estaba lejano a los intereses de España, un país que estaba abandonado y que tenía grandes diferencias y que no estaba siendo escuchado en ese entonces por las Cortes de Cádiz. Miguel Ramos Arispe hoy se sentiría orgulloso de ver cómo el Coahuila, que hace un momento mencionaron, es un Estado, la frontera más segura de México, el tercer Estado más seguro del país y un Estado que ha logrado construir con mucho esfuerzo de sus más de tres millones de mujeres y hombres valientes, un Estado de garantías que todos los días se esfuerza por producir, generar beneficios para todo el país. Amigas y amigos, Miguel Ramos Arispe es un orgullo para Coahuila y es un orgullo para México. Miguel Ramos Arispe, amigas y amigos legisladores, nos dejó claro que había que hacer que la voz de México se escuchara, en ese entonces que la voz de la Nueva España se escuchara. Aquellos oídos sordos que no nos veían como nada, hizo sentir que México tenía ya listo su futuro. No nos creían hasta que hombres preparados como él, con gran gallardí y valor, dijeron lo que ellos no querían escuchar. Hoy esta Cámara de Diputados tiene que rendir homenaje a Miguel Ramos Arispe, pero el homenaje que se tiene que rendir no solamente con una efeméride momentánea o de un día, sino en nuestro actuar diario, generando acuerdos, generando propuestas proactivas para que a México le vaya mejor, como ese México que anhelaba Miguel Ramos Arispe, como ese México de derechos que todos anhelamos cuando salimos a competir a nuestros distritos, a ganar una elección y que hoy los millones de mexicanos que confiaron en todas y todos los que estamos aquí reunidos, tenemos que darles cuentas. Esta Cámara necesita más diálogo, más equilibrio, menos víscera, más acuerdos, menos polarización y más acción. El presupuesto de Egresos de la Federación tiene que ser redistribuido para atender a miles de mujeres violentadas. El presupuesto de Egresos de la Federación tiene que atender la problemática de las víctimas de este país. El presupuesto de Egresos de la Federación tiene que atender a millones de personas que hoy están sin atención en muchos hospitales. Tenemos que construir una agenda que sume y no que restre. Una agenda que trabaje en pro de las y los mexicanos, como lo hacemos todos los días en Coahuila. Gracias compañeras y compañeros y viva Miguel Ramos Arispe.